Pauan Muktasana Pauan significa viento y Mukt significa alivio o liberación. Esta asana ayuda a eliminar los gases o flatulencias del intestino. Tiendas en el suelo con las piernas y manos desplegadas a una distancia cómoda del cuerpo. Asegúrese de que las palmas de las manos estén hacia arriba. Esta asana se denomina Shavasana. Partiendo de la Shavasana, junte las piernas, flexione las rodillas y aproxime los muslos al pecho. Cruce los dedos de ambas manos y manténgalos debajo de las rodillas, próximos a las espinillas. Ahora, mientras expira, levante la cabeza y los hombros hasta que el mentón esté tocando las rodillas. Mientras lo hace, experimentará el estiramiento de la región lumbar. Mantenga los ojos cerrados y centre todos sus pensamientos en la región lumbar. Ahora, inspire y exhale normalmente, manteniéndose relajado en esta postura durante algún tiempo. La Pauan Muptasana alivia la flatulencia y disminuye la sensación de hinchazón abdominal. Esta asana previene el estreñimiento y mejora el proceso digestivo. La Pauan Muptasana tonifica los nervios raquídeos. Por otra parte, esta asana también fortalece los muslos de las piernas. La Pauan Muptasana ejerce una profunda presión interna, masajeando y estirando. La compleja red de músculos, ligamentos y tendones de la pelvis y región lumbar. Absténgase de esta asana si sufre dolores de la espalda o lesiones estomacales. Las personas que sufren hernia y fiática deberían abstenerse de hacer esta asana. Tampoco las mujeres embarazadas deberían practicarla. Tras mantenerse en esta postura durante algún tiempo, mientras aspira, vuelva a apoyar la cabeza y los hombros sobre el suelo. Seguidamente, mientras expira, enderece las piernas, manténgalas sobre el suelo, vuelva a la postura Shavasana y relájese. La Pauan Muptasana mejora la circulación, tonifica los nervios y mejora la eficiencia de los órganos internos. La Pauan Muptasana Gracias.